En el proceso, un tribunal colegiado ordenó revisar la sentencia de 112 años de prisión dictada en contra de Jan Sukarkuri por el delito de pederastia. Sin embargo, la decisión solo ordena al juez justificar su decisión de aumentar la pena original, que era de 70 años de prisión, por lo que no implica que el acusado salga en libertad. Escuchemos la información con Heidi Juárez. El primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito dejó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión en contra de Jan Tomahana Sukarkuri, que fuera dictada en 2016 por encontrar vicios en el proceso del empresario de origen libanés. Técnicamente, lo que procedería de acuerdo a la sentencia será emitir una nueva resolución que sustente los delitos de abuso sexual y pornografía infantil en agravio de siete menores de edad en el periodo del 5 de enero de 2000 a noviembre de 2003. Sin embargo, ello no implica la libertad inmediata de Sukarkuri. Además, el primer tribunal colegiado ordenó al tribunal unitario determinar si las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de las agresiones contra los menores se dieron en forma individual o estando dos o más de ellos juntos. Por su parte, Jan Sukarkuri aseguró que la autoridad responsable incurrió en una deficiencia técnica, siendo que tuvo por acreditado el cuerpo de delito en los términos del numeral 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, que fue vigente al momento de los hechos aplicable a la orden de aprehensión y al auto de formal prisión, pero no al momento de dictar sentencia, con lo cual sería inexacta la aplicación de la ley penal. Cabe recordar que el 21 de julio de 2006, el juez segundo de distrito en Quintana Roo, dictó formal prisión contra Jan Sukarkuri por el delito de pornografía infantil en agravio de siete menores de edad, en un caso que sorprendió a la sociedad cancunense por tratarse de un conocido empresario de la industria turística. Desde Quintana Roo, para Grupo Imagen, J.B. Juárez. Bueno, y mucha sorpresa causó también esta decisión, incluso confusión. En un primer momento se pensaba que iba a ser liberado, pero bueno, afortunadamente se trata de otra cosa.